Hola chicas, bienvenidas a mi show de esta semana y es que esta semana te traigo una recetica para limpiar tu colon en 5 días y adelgazar. Recuerden que el colon es uno de los órganos más importantes si queremos ser saludables. Es fundamental que lo mantengamos limpio y fuera de toxinas. Nuestro primer ingrediente para este remedio, este jugo verde, es la sábila. Ustedes sabían que la sábila pues ayuda a eliminar el exceso de la flora intestinal, absorbe mejor los alimentos y los nutrientes y lo más importante es que la sábila nos ayuda a evitar el estreñimiento y el estreñimiento es una de las peores causas que existen para enfermar nuestro colon. Nuestro segundo ingrediente es uno que me encanta y es que son los pepinos. Los pepinos contienen erexina, una enzima que nos ayuda a digerir mejor la proteína. También vamos a utilizar el aceite de oliva. Se ha caracterizado por ser un laxante natural y por ayudar a las paredes de los intestinos en la evacuación de todas las toxinas y de todas las comidas que comemos que son poco saludables. Luego de eso vamos a utilizar el limón y ustedes bien saben que me encanta el limón por sus efectos desintoxicantes y además porque contiene vitamina C y la vitamina C nos ayuda a controlar el exceso de estrés y por tanto nos ayuda a eliminar la grasa abdominal. Y finalmente pues vean vamos a utilizar la piña y es que lo más importante y lo que ustedes no sabían es que la piña es un asesino natural de la lombriz intestinal. Nos ayuda a eliminar las toxinas del cuerpo. Bueno ya tenemos nuestros ingredientes así que vámonos a la preparación. Simplemente vamos a utilizar una licuadora. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Vamos a poner la sábila, la piña, el limón, los pepinos, una cucharadita de aceite de oliva, un vaso de agua, lo vamos a batir y listo. Ya tenemos por aquí nuestra recetica que nos va a ayudar a sentirnos mucho mejor. Bueno chicas y aquí lo tienen. Vean, esta recetica primero que todo se debe tomar por cinco días. Se debe hacer en ayunas, eso quiere decir apenas nos levantamos, nos debemos tomar todo el contenido de la licuadora y recuerden que esto no reemplaza el desayuno. Esperan un ahorita y se desayunan común y corriente. Tengan en cuenta que estamos desintoxicando nuestro colon así que mucho cuidado con las cosas que consumes en estos cinco días. Que no sean cosas grasosas, azúcares refinadas, controlen la cafeína y definitivamente tomen harta agua y vayan al gimnasio que esto no les altera su vida saludable ni tampoco que no se puedan ejercitar. Espero que te haya encantado esta recetica para limpiar tu colon por cinco días y adelgazar. Si te gustó, suscríbete a mi canal, comparte este video y por favor déjame un comentario en la parte de abajo. Recuerda que tú y yo podemos hacer de este mundo uno más saludable y feliz. Y salud mis amores porque yo me voy a limpiar mi colon con esta recetica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!